... Ante la gran cantidad de gente que se ha dado cita en Plaza de Mayo va a hablar la Presidenta de la Nación, en este caso con su calidad de Presidenta por última vez, por lo menos para aquellos que están aquí dicen en esta gestión, no sé, porque piensan que puede volver. Sí, yo pienso que va a volver, muchos dicen que Cristina está de retirada, yo pienso que está tomando carrera a partir del 23 de noviembre para pegar la vuelta y compartiendo acá con todos los compañeros la posibilidad de saludar y darle gracias por estos años que hizo posible esto junto a Néstor y viendo el cambio de época, en un momento acá se fueron con un helicóptero y esta plaza era un despelote, ahora es toda alegría, es toda felicidad, es todo decir, vamos Cristina y gracias del corazón y del alma. Porque lo hemos visto en varias ocasiones y en especial que vivió lo que ocurrió cuando de aquí se fue de la Rúa y usted sufrió también en carne propia físicamente, ¿no? Físicamente, sí, fue el 19 de diciembre, un día después del cumpleaños de mi hijo, donde por meterme entre la montada y lo que eran las madres, me pegaron con el caballo y terminé destruido, con toda la dentadura destruida. Yo lo veo bien ahora. No, no, esta es mía, hasta la garpeció, pero la original se rompió, pero con las convicciones intactas por haber puesto el pecho ahí, como pongo el pecho ahora acá. Bueno, y tiene una corbata muy especial, ahí le vamos a pedir a Adelito Zarate que muestre. Me la regalaron, me la mandaron a hacer mis hijos para el día de mi cumpleaños, hace cuatro años, y eso nos reguye llevarlo acá y llevarlo a Néstor en el corazón. Yo vengo de Bragado, provincia de Buenos Aires, venimos con un grupo de personas para apoyar a Cristina en este día tan especial para todos nosotros, porque va viendo que se va llenando la plaza de amor. ¿Cómo vive usted esta Argentina donde hay nuevamente un recambio presidencial, y que se continúa adelante con la democracia? Yo creo que la gente no se ha dado cuenta aún todavía del cambio que hemos tenido y del error que se ha cometido. Lamentablemente ya ahora no hay tiempo, pero bueno, es lo que vamos a tener durante cuatro años y vamos a esperar que en el 2019 vuelva Cristina. Venimos con un grupo de tres colectivos, todos pagados por nosotros, cada uno así, mano de obra acá y resistiendo con aguante. Bueno, y están viviendo esto con emoción, con tristeza. Yo hablaba aquí con gente que, bueno, resalta la continuidad democrática como elemento fundamental. Sí. Y las dos cosas, sentimos las dos cosas. Igual sabemos que vamos a volver, obvio. Bueno, mi abrazo, compañeros, a ustedes, jóvenes y no tan jóvenes. Van a tomar la aposta de este humilde militante veterano. Y sépanlo, Cristina no se va. Hasta el 83, los militares determinaban la suerte de los presidentes. Que sepa Macri y compañía. Y que sepa Macri y compañía. Y a los aliados a los grupos militares de aquella época, que hoy los que marcan la cancha somos nosotros. Nada menos que el pueblo organizado del que hablaba Perón. Que sepa Macri, que Néstor y Cristina nos abrieron los ojos. Y que mejor que sepa que el pueblo, todos nosotros, lo vamos a controlar. Y no vamos a... ¡Gracias! ¡Gracias!